A ver qué hay, cada uno va con su pareja, Lautar Facundo, por favor, a ella. No, Mara, vayan para allá, cada uno en un círculo, ¿eh? Ahí ustedes para allá, ustedes para allá, ahí ustedes para allá, por favor. Ahí está, no sé lo que puede llegar a pasar. Vamos a ver. Están con harina, se han mojado, han jugado, y ahora están hablando todos ellos. Sí. Ahí está, están bailando, ahí está. Muy bien, ¿por qué? ¿Cómo dice? Le enseña a bailar. Ah, mira. ¿Le estás enseñando a bailar? Sí, es así como se hace la vida. Bueno, por eso, tienen que ir más, ¿cómo es? ¿Un poco más cerca? No, sí. Ah, sí, está bien. Ah, qué bueno. Allá están bien, ¿eh? Sí, se los ve bien. ¿Y a Abigail? Claro. Bueno, gracias Musimundo de Consumas, de 200 sucursales, nos acompaña con los premios. Sí, Musimundo parte de tu mundo. Gracias Confitería Peche por el catering. Y yo me pregunto, si hubiera que apostar, locutor, ¿qué pareja? Mira, ¿qué pareja para usted se besa? Para mí, para mí, todas. ¿Todas? Para mí todas. Me amaco en los cuatro. Me amaco en los cuatro. Para mí todas. Ahí va. Ahí están. Y entonces, para participar, el 13TV.com, el locutor dice que se besan todas. ¿Para vos, Sofía? Ellos dos. ¿Quién es? Florencia y la bailarina. Sí, ok. Ahí está. Te digo, hay autoridades del canal que están con linternas. Ah, mirá. Casi, no sé si me hacen la señas de aterrizar o no, porque son tipo, poné los dos minutos, porque esto se termina. A ver. Se viene telenoche. Vamos a ver. Con toda la información. Y así sigue el día. En estos días, esta semana tan rara. Tan rara, ¿eh? Sí, la verdad. La verdad es que está bien lo que dice que no hayan feriado, qué sé yo, pero me esté feriado en esta, ¿eh? Porque está más rara la semana. Hace un Lorca. Sí. No sé qué día es, no sé qué año estoy. Creo que fue el fin de año que no entiendo nada. Dicen que el sábado, che, se festeja. Sí, claro. Se me va a pasar, te digo, con la... Yo, para mí, ya cambió el año, cambió todo. No, todavía no. No entiendo nada, locutor. Porque encima, cambié de horario en la radio también. Yo le cuento mientras ellos chapan. Sí, claro. Como estoy de 9 a 1. Sí. Me levanto a las 5, voy a las 6, está Santiago del Moro. Claro. No se entiende un Loraca lo que pasa en ningún lado. Pero lo lindo es que todo el día nos acompañamos. Sí, claro que sí. Tempranito en la 100, de 9 a 1, con la Gunda, con el equipo. Ahí está. Acá en el 13. También. Los acompaño, pero en un momento ellos me dejan. Miran las parejas, ni vos las que me dan. Bueno, chicos, es el momento que si hay beso, que lo haya, porque ya llega Telenoche. Sí. Yo me voy a ir yendo y lo voy a mirar desde mi casa. Ah, bueno. ¿Habrá beso? Seguro que sí. ¿Quién se besa? ¿Es ahora o nunca, eh? ¿Alguien se besó, locutor? Todavía no. Pregunto a cada uno. Uy, ahí se está besando. Ahí va. Florencia y Lorenzo. Bien, bien. ¿Y allá también se están besando? Florencia y Lorenzo. Uy, allá está bien. Ahí va, vamos. Bueno. ¿Qué hay? ¿Y allá? Pablo y Fiamma, ¿no? A ver. ¿Siguen bailando? ¿Y Mara? ¿Qué pasó con Lautaro y Mara? ¿Eh? Che, ahí. Bueno. Dos parejas se besaron. Sí, claro. Y Lautaro y Mara me hacen, mira, bueno. Qué lindo. Ay, en fin, eh. Che, muchas gracias a todos. Mañana viernes es el especial de los perros. Sí, claro. Y el sábado se festeja 31. Sí. ¿Y qué? El domingo de 2017.